bueno qué tal amigos muy buenos días para todos sean bienvenidos acá nuevamente con nosotros y acá estamos con el grupo miren ustedes así es amigos muy buenos días bendiciones a cada uno de ustedes como amanecieron amigos buenos días a todos muchas bendiciones este día pues voy a estar con otro vídeo más y yo estoy muy feliz este día pues todos los días son bendecidos porque Dios nos ha dado el aire la comida la salud y la vida pues hoy pues si hoy les estoy enseñando mi trabajo pues lo que hago después de grabación pues gracias también a Tonita que ella me ha apoyado a comprar productos como ustedes saben que yo vendo abón y que yo grabé un vídeo ya hace meses ya en mi canal pues hoy sí aquí estoy compartiendo con ustedes todas las personas que nos están mirando mi bella Guatemala y aquí están los productos miren ah sí ahí está miren aquí tiene lo que es la marca aquí está bien aquí aquí está bien ustedes y se ven abón es el reloj de agujas Chilek, chilek, chilek Ah, es cierto Bueno, vamos a Empezar a ver pues ¿Cuál es el mío? No se sabe, voy a abrir una caja Rosy, ¿y cuál es el mío? ¿Cuál es el mío ahí? Uno pedí Yo pensé que me, como dijiste Que ahí hay una caja cada uno Yo pensé que esta mochila era de aquí o de aquí No, es de aquí Ah, es para deporte Qué calidad, como para llevar Los tarugos, va No, para llevar Los tarugos, lo que son Ah, los tarugos Me mandaron Paco Me mandaron una caja de usa Ah, es que trae Es que trae camisa del Grinch Del Grinch, trae Miren A ver A ver, a ver Miren usted Miren qué bonito Los tarugos Los tarugos vienen mariposas Que chilero está Eso ya es No me acuerdo quién puso Es de Trasugos Los tarugos vienen de mal Ajá Este es bien despedido Es la ganancia, digo yo Es la ganancia, digo yo ¿Cuál? Lo que viene ahí No No Ah No, 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 para que venda Aparte Ah Ay Para el plato Ay Para el plato Ay Ay Para el salado Como para echarnos De pollo frito Ahí Miren Ya viste Es ganancia Ah Me varía por ir Mayor Me mandaron Un pecado conmigo Un pichel No era tu Bueno Este es de toñita Lo vamos a poner aquí en la caja Ah Este aquí También tú cargaste uno de estos Tú cargaste uno de estos Sí Acá intenté No creo que es de la toñita Ay Sí De la toñita Aquí está Yo creí Yo me había puesto contento Que la Rosa dijo Viene una caja Cada uno Esto es de ahí está el mío Dije yo el mío No lo toquen Le dije Pero como Me desdilicionó La Rosa Mira para acá Mira para acá Vamos a tomar Nosotros de una vez Ya Ahí está Ajá Aquí hay Eso saber que es Ah También es de toñita También Aquí hay pachones Aquí hay tres pachones Alá Qué chilenero Para llevar agua pura Mira vos Cuando vas a jugar pelota Son dos Doña Cristina Ah A ver Un poquito de galleta ¿Ves? Ah no Ah A ver Una galleta ¿Vas a ver? Mira Esa es de lena Alá Qué chilenero Esa es de lena Ah es de lena ¿Ves? Ah Qué bonito No No Es de lena ¿Vienes? No Esa es No me acuerdo Pero si me acuerdo Que es Gabriel Moradito Porque ahí me gusta Entonces Ese debe ser ¿Cuántos segundos? Y esto ¿Por qué? Para hacer gelatina Ajá Para guardar queso Ah no Para guardar queso Son pinturas ¿Esto son pinturas o no? Ah pinturas Ah Esa 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 es pintura o no? Son crayones Miro yo A ver ¿Ves cómo se hace? Se mira que sí Son crayones Eso Son crayones Pero son cazaqueros Los ingratos ¿Por qué? Porque se miraba Un escuche de plástico Ajá Y es de cartón Ah no Ajá Que cazaquero A mí ya me pasó Por eso Ya no encargo ahí Ay Te da cuenta Bye Mira Toñita Creo que usted Pudo encargarse A mí me pasó Una vez Por eso Ya no encargo así Este es de mollito Ah Este es de mollito Está chileo Con crayones ¿Por qué va? Sí Es pues el otro año Sí es cierto Ya preparándose para clases nuevamente Entonces Está bonito El mal que hicieron fue que Que me engañaron Me engañaron Me destafaron Muchos me engañan Llevan dos veces Llevan dos veces La tercera Ya no pasa Ya La tercera Ya no Ya no Yo solo Una vez que me engañaron Dije Ya no pasa Ya dije Igual con los vestidos Yo sí lo hacen también Ah sí El vestido Ya una vez Porque ya no pago Ya Yo sí En Leclay Decaí yo Porque yo Compré mi vestido Se miraba bonito Cuando vino Todo feo También Miren Con una blusa Lo mire bien bonito En el folleto Lo encargué Cuando voy viendo Todo Aquí ve Ay qué feo Ahí lo tengo guardado Tres veces Miren Nosotros Estamos Ah sí Bonitito Eso Nosotros Estaba por acá Y hasta por allá Se miraba A la misma vez Miren Allá Estaba trabajando A la misma vez Ajá Los tirados Para arriba Caja en el suelo Ajá Es chiquitito Es como para guardar sal ¿Ah? Es como para guardar sal Ah sí Fue como para sal Pero está bonito Ajá ¿Y por qué tiene esta panera? ¿Por qué este es blanco? Por carrer o bien Miren en la caserolita Solo es una carrerola Ah Solo es una ¿Y no quieren cuatro? ¿Qué estos son carreros? Miren O tal vez Vienen Ah no Yo no traigo mi catálogo No va Es un huevo de sartenes Es otro huevo Para echar huevito Sí Es solo con paleta Se usa Ah con paleta Si lo vas a usar con tenedor O con charas Hay una de esas Ah Pero yo el mío Solo uno con paleta Pero esos no son de teflón Ajá ¿De teflón son? Son de honguita Y palita Ah ya Sí porque los que son Sartenes de teflón Solo en estufa Se usan Ajá Son dos de esos Me vi Ajá Es un salón Son bien bonitos los trastes Está bonito Sí Está bonito Ajá Tienen masa en este creo yo Eso Para guardar algo Y meterlo en la red Eso Ajá Yo creo que tienes una tapadera O como para echar unas fresas Mire Toñita Ajá Y taparlas y echarlo en la red Y aquí como para partir papaya Ajá Y eso Cabal Para guardar el pastel Para eso lo voy a averiguar Cuánto Hay Un dólar Un chicas Viene otro chiquito adentro Ajá Esos sí son misteriosos Me gusta Miren Miren Y viene otro más chiquito Ajá Es el pasalero Miren Ajá Vamos a poner en la mesa Y ahí también trae Trae adentro Ve cuánto está saliendo Ajá Ve Son como caterolas Lo que me gusta a mí Se cierran bien Eso Es que hay unos que se sueltan Este no Allá se trabaja Hasta allá se mira trabajando Noemí Bueno Ese hombre es trabajador Ese hombre es trabajador Miren Hasta allá Ándame Eso Para llevar comida Los derechos Ajá Ajá Esta bueno Cuánto trae Con una fue Y este solo trae Dos Más y todo Es que está bien ¿Vas llevado o no? No, ya sé Me encantaron Tres Cuánto huele Más que tiene Más que tiene Más que trae Ese no trae Ese no trae nada Con ese sí nos jodieron Miren No trae otro adentro Este es paquetito Mira El otro Mira Este color morado Casi solo morado Este Según los colores Yo te dije Le hago Sino que son morados Solo morados Miren Hasta el maletín Creo que es morado Ahora No, sí, negro El negro No va a apuntarse El otro Ah, sí El de Antalicia y Abón Es morado Ya Ajá ¿Por qué será Que solo cosas rosadas Y moradas Habrán, pues? Ahorita Este pedido Solo morado Miren Este Este no Este Este Cargaron Como son bien Bonitos Los estilos Si Le va a dejar aquí Con el color morado Sí, a mí me gustó El color morado El corazón Está bueno Entonces ahí están los productos Miren Ahí sí que ya Está viendo las chicas Ahí entonces ahí sí que Nos vemos Muchas gracias ahí por vernos Nos vemos Hasta la próxima Amigos y bendiciones Adiós Adiós Adiós